de, lógicamente, el protocolo lo imposibilita. Carlos, gracias por atendernos, sabemos que vas camino a San Luis, simplemente para que nos cuentes de qué se trata esta reunión, quiénes van a participar y qué es lo que están buscando. ¿Cómo estás, Hugo Lombardi? Te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buen día, ¿qué tal? Te rectifico, voy camino al previo ferial de Santa Rosa de las Catistas. Ah, es en Santa Rosa. Sí, hace cinco meses que no nos deja entrar el señor gobernador Alberto Rodríguez. Está bien, pensé que era en San Luis. Mirá, vamos a gustarnos porque hemos intentado por todos los medios tratar de ingresar, somos casi 600 productores agropecuarios, agrícolas y ganaderos, gente que siembra, gente que cría vaca, y somos 600 productores aproximadamente entre Córdoba, La Pampa y Mendoza, y nos tienen bloqueado. Entonces, bueno, vimos todas las formas de ingresar a la provincia, no pudimos, entonces, bueno, vamos a ver si ahora podemos hacer alguna mesa de diálogo con ellos. Hoy están habiendo a las 11 de la mañana rebusiones en los dimítrofes de La Pampa, de Córdoba, y nosotros acá no lo hacemos en desabuelto, por una cuestión de estrategia, lo hacemos acá en Las Catistas. Así que, bueno, de ahí sale una carta firmada al gobernador de Mendoza, una carta firmada también al gobernador de San Luis, pidiéndole que establezcamos protocolos para poder ingresar, y que establezcamos el diálogo, porque hemos intentado de todas formas, no hemos podido llegar a ningún puerto bueno, así que, bueno, seguimos intentando de forma civilizada hacer las cosas bien. ¿Y el gobierno provincial se ha involucrado, han tomado conocimiento de esto, han intentado llegar a un acuerdo? Sí, pero el gobierno provincial no ha participado mucho, Hugo, en esto. Realmente hemos sido los productores de manera individual, que hemos intentado ingresar a San Luis, haciéndonos PCR, llenando protocolos, enviándolos vía mail, vía WhatsApp, esperando la respuesta siempre unilateral de parte de San Luis. Así que, esa ha sido generalmente la medida que se manejó. Hay algunos que lograban ingresar, el problema es que cuando hace 15 días de cuarentena en San Luis, 15 días de vuelta de cuarentena en Mendoza, resulta que para ir tres días al campo, necesitas estar un mes en un hotel, 15 días en San Luis, 15 días en Mendoza, es una locura. Y con el agravante de que la mayoría de los productores generalmente también producen, producen generalmente acá, salvo en los viñedos en Mendoza. Entonces, se complica la situación. Así que, bueno, estamos viendo a ver qué se puede llegar a hacer. ¿Van a elaborar una nota para hacerle llegar al gobierno provincial? ¿Y a partir de ahí cómo siguen? No, la nota ya la tenemos elaborada, la elaboramos con representantes de la PAMP y de Córdoba. La nota ya está impresa, la llevo yo acá, casualmente en mi camioneta, para que la leamos, la firmemos, ¿sí? Y vamos a enviar dos notas, una al gobierno de San Luis y una al gobierno de Mendoza. Y, bueno, donde le planteamos la problemática y le planteamos la solución, dándole las alternativas de protocolo con las cuales podemos entrar. ¿Me explico? Sí. O sea, que no planteamos el problema, o sea, planteamos el problema, pero también te planteamos la solución, ¿sí? Es decir que, claro, llevan el problema, pero llevan... ¿Cómo realizarlo? O sea, en la carta, en la carta te llevamos el problema, pero también te llevamos la solución, ¿sí? Así que, bueno, espero que lleguemos a buen puerto en todo esto. Carlos, te agradecemos mucho la... ¿Es la primera vez que se reúnen los productores? ¿O ya lo habían hecho? Es la primera vez que nos reunimos, sí, positivo, es la primera vez. ¿Y solo San Luis tiene este impedimento de ingresar u otras provincias también? No, San Luis tiene bloqueo general, no deja entrar a San Juan, no deja entrar a nadie. No deja entrar absolutamente a nadie. ¿Y cómo hacen entonces ustedes? ¿Tienen que manejarse con los empleados que hay en los campos? Sí, mirá, es un problema, porque, bueno, los pagos se realizan por depósitos, se va llevando, se va haciendo, se va por teléfono, lo vamos manejando de la mejor forma posible, pero es complicado. Te mando un abrazo, Carlos, gracias. Dale, quedamos, que andes lindo. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Carlos Olivella es uno de los productores afectados por esta cuestión de que no se puede ingresar a San Luis. Recuerdo hace algunos meses un amigo productor se comunicó con gente allegada al vicegobernador, se comprometió a intervenir en esto, pero parece que no ha podido lograr ninguna solución. Veremos qué ocurre después de lo que van a llevar adelante con las notas que harán llegar a Mendoza y también a San Luis. Punto final, ahora sí, nos vamos, que la pasen bien. Buen lunes para todos. Chau. Hasta el mes.